Dos protestas tuvieron lugar en las ciudades de Hasaka y Kamishli contra el ataque aéreo perpetrado por helicópteros de Estados Unidos contra un punto de control del ejército árabe sirio. Los manifestantes exigieron la salida de los ocupantes turco y estadounidense y llamaron a la resistencia, al apego al ejército árabe sirio y a reactivar la resistencia popular para expulsar al ocupante que viola la soberanía de Siria y saquea sus riquezas. Asimismo quemaron una bandera de Estados Unidos como presión de rechazo a cualquier presencia ilegal y afirmaron que el ataque contra un punto de control del ejército sirio es una agresión y un crimen contra cada ciudadano sirio. En las protestas, la Junta de Notables y Dignatarios de las Tribus Sirias emitió una declaración en la que convocó a los habitantes de la región siria de Al-Yazira para alistarse a la resistencia al ocupante que profana la tierra, roba las riquezas y asesina a los inocentes. Las tribus aseguraron que convertirán el territorio sirio ocupado en un volcán en irrupción que expulsará al ocupante albasorero de la historia.